Tras más de dos meses cerrado como consecuencia de la crisis sanitaria, restaurante Casa Juanma volvía a abrir sus puertas esta misma semana, concretamente el martes día 2 de junio, y lo hacía con mucha ilusión y con muchas ganas. Este restaurante palaciego fundado en el año 2000 por Juan Manuel Franco Martín, se caracteriza por su ambiente familiar y acogedor, y por su gastronomía tradicional, con productos de primera calidad y de nuestra tierra. A todo ello se suman también las medidas de seguridad para que los clientes se sientan cómodos durante su estancia en el restaurante. Abrimos las puertas con muchas ganas, con mucha ilusión, preparando todo el tema de medios sanitarios, de distancia, de seguridad, y nada, con muchas ganas, y a recibir a todos nuestros clientes que están en su casa. Como el resto de establecimientos, el aforo en Casa Juanma también se ha visto reducido, tanto en la terraza exterior como en el salón interior, para garantizar la separación establecida entre las mesas y los comensales. Es el 50% del aforo que teníamos. En cuanto a trabajadores, se han quedado un par de ellos fuera todavía, que estamos viendo el tema de cómo van funcionando los días, cómo van teniendo la aceptación, que vemos que no es mala, que la gente tiene ganas de salir, aunque con un poco de miedo todavía, pero hay ganas de salir y de compartir una mesa con los amigos y la familia que no hemos podido compartir este tiempo atrás. Casa Juanma, establecimiento integrante de la Ruta del Arroz, ofrece a sus clientes una amplia carta con especialidades como el arroz con carabineros, la pipirrana con fondo de salmorejo y el taco de atún, los guisos tradicionales, mariscos y carnes, sin olvidarnos de los postres de temporada. Todo ello elaborado de manera tradicional, defendiendo siempre los productos de la huerta palaciega. Defendemos mucho el producto de la zona, los arroces, un buen arroz, un buen vino para acompañarlo, después el producto del mar fresco, el producto de la campiña, el tomate, calabacín, y defendemos el producto de la zona. Intentamos sorprender un poco a los clientes, pero la base es la comida tradicional. Su amplia oferta gastronómica se complementa ahora con las medidas de seguridad y nuevas iniciativas que han venido para quedarse, como las opciones de consultar la carta a través del código QR y la reserva con antelación. De esta forma, Casa Juanma es destino gastronómico, inteligente y seguro. Apostamos por la seguridad ante todo, porque aquí sin seguridad y sanidad no llegamos a ningún sitio. El tema de las mascarillas, el tema de los geles hidroalcohólicos, de limpiar todo muy bien cada vez que se levanta un cliente y se va a sentar otro, el tema de las papeleras, de las cartas QR, todo para que el cliente toque lo menos posible y se sienta lo más cómodo posible. Suele recomendar que reserve, porque al tener que mantener esas distancias, al ser unas comidas que pueden venir más gente, entonces intentamos preparar esa mesa para que esté para los clientes que vienen y a la distancia segura de la otra mesa. Ambiente familiar, acogedor y seguro en Casa Juanma, que desde el pasado martes ya tiene sus instalaciones adecuadas para dar la bienvenida nuevamente a su clientela. Mucha ilusión, muchas ganas de volver a retomar y de adaptarnos a las nuevas situaciones, que siempre lo hemos hecho y no faltaría menos en esta. A los restaurantes se van a disfrutar de la compañía de los amigos, de la familia y aparte de comer, claro está, pero se viene a disfrutar. Gracias.